Se viene una discusión entre Mati y Eliud que podría significar malas noticias para los rojos, simplemente las cosas no se les dan y están frustrados, pero también hay que decirlo por otra parte, no te dejes engañar, se ha revelado que la producción busca exagerar, busca polemizar todo esto al máximo para generar controversia y así generar aún más rating. Así es que ¿qué está ocurriendo? ¿qué está pasando? Pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden de lo mejor, yo soy Mau y esto es Proyecto TV. Pues así es como lo acabas de escuchar, información acerca del equipo rojo ha salido a la luz, donde como sabemos en Hexatlón ya se está llegando a la recta final en televisión. Es decir, ya estamos viendo las últimas eliminaciones que debe haber, dos del lado de los hombres, los últimos premios, las últimas recompensas y por consecuencia también deben llegar las últimas medallas y las últimas villas 360 que se van a competir. Estoy hablando que en tiempo de televisión estamos viendo eso, pero en tiempo real, allá en las grabaciones, en República Dominicana, esto ya está prácticamente a nada de que comience a grabarse la semana final con esos ocho mejores atletas. Los ocho que van a llegar ya a la última pero última etapa en televisión. Bueno, vimos, perdón, la salida de Maki, después de Maki, tenemos la salida de la bestia que está confirmada y hasta ahí, párenle de contar, al menos el día que estoy haciendo este video, el día 21 de febrero, no hay otro eliminado porque mucha gente empezó a decir, No, después de la bestia se va Daniel, no está confirmado eso, por el simple hecho de que aún no se graba, lo repito, ese día que estoy grabando o este día, depende cuándo tú lo estés viendo, 21 de febrero, aún no hay eliminado porque apenas se va a grabar esa última eliminación para dar pie a la semana final. Espero que eso quede claro. Si tú ves el video otro día y ya hay otro eliminado, con gusto, ya tengo que tener un video actualizado, por aquí te debe de estar saliendo o algo así. Entonces, amigos, la información que tenemos es al respecto de la Villa 360, donde la reina de los spoilers puso que pues Maki pierde un punto, Maki pierde un punto por la última fortaleza, donde entonces aquí prácticamente tenemos un spoiler de que la última fortaleza estaría siendo azul, según lo que se sabe o según lo que nos da a entender esto. Mucho ojo, que hay que esperar, a ver, aquí lo estoy leyendo entre líneas, porque la información como tal dice que Maki pierde un punto y pues que entre ella y Eliud hay una especie de pelea, pero que no fue tan grave. Simplemente al calor de la competencia, al calor del juego, quizás se digan cosas, no es la primera ni la última vez que creo que en Exatlón o en alguna competencia deportiva vamos a ver este tipo de cosas, porque uno está caliente, ¿no? Cuando vas a competir y no te salen las cosas, sobre todo a un equipo rojo que está tan acostumbrado a ganar, pues de repente imagínense que no le salgan las cosas. A esto hay que sumarle donde la reina de los spoilers también reveló que el equipo azul andaba intratable, que el equipo azul andaba imparable prácticamente en esa recta final, después de que esa especie de huelga y que no querían competir, y que estaban dejándose ganar o dejándose perder, como ustedes lo quieran ver, después se reveló que andaban pero con todo. Y esto pues es evidentemente también lo que dice la reina de los spoilers. Te dejo aquí la captura que tú has estado viendo, por si quieres ahí echarle un ojito más a detalle, para que vayas a su página pública de Facebook, te dejo también aquí abajo el enlace sin ningún problema, créditos para ella y su staff, que sabemos que al momento que ella lo pone en su página pública, pues es algo que está confirmado, es la fuente más confiable de spoilers que hay, así que entonces esta información es eso, simplemente va a haber una especie de discusión, de pues a lo mejor reclamo si lo quieren ver de alguna forma, que yo creo, te soy muy sincero, que reclamarle algo a Mati es en serio no tener vergüenza, porque Mati es la que ha sacado al equipo rojo adelante muchísimas veces, o sea, mucha gente, lo digo con máximo respeto para algunos atletas, han llegado, han avanzado en Hexatlón, han trascendido gracias a lo que ha hecho Mati en Hexatlón, así es que bueno amigos, por esa parte yo lo digo, reclamarle algo a Mati o decirle algo, creo que es un poco ingrato o quizás mal agradecido como ustedes lo quieran ver, pero no sabemos cómo se lleven, al final de cuentas sabemos que entre Mati y Eliud ya es algo de año, es una amistad que inclusive ellos mismos han dicho, y pues creo que el hecho de que se digan cosas al momento, al calor de la competencia cuando termina, pues evidentemente es eso, la frustración que está hablando por sí misma, y sobre todo más teniendo en cuenta, como lo repito, que es durante toda la temporada, pero de verdad toda la temporada, el equipo rojo fue muy superior en los enfrentamientos por la Villa 360, tal es el caso que si ponemos en una balanza las veces que ganaran los rojos a las azules, pues de verdad es que hay una diferencia abismal, entonces creo que simplemente es la frustración el momento que hubo, donde eso sí, aquí la reina de los spoilers nos está diciendo que no nos dejemos engañar, que van a querer sacar eso de contexto, y es que claro, es lógico, es parte del show, lo que pasa es que realmente muchas veces en edición, pues manipular las cosas es lo que no está bien, si hubo un problema, hubo una discusión, mostrarlo como tal y que la gente saque sus propias conclusiones, pero en algunas ocasiones de verdad, esto lo ponen para querer hacer quedar a alguien como el villano cuando realmente no lo es, o querer maximizar las cosas cuando realmente solamente hay una discusión, aquí lo digo con la información que hay de la reina de los spoilers, porque qué tal si en una de esas no lo pasan como tal fueron las cosas, y simplemente un detalle, y aquí afuera estamos haciendo lo mismo, estamos sacando de contexto, lo que sí te puedo decir es mucho ojo, no te engañes si es que pasa esto, la propia reina de los spoilers lo está diciendo y lo está afirmando, esto es obra de producción, lo van a querer sacar de contexto, para ver cómo es que reaccionan los fanáticos, y sobre todo, para generar más pique, porque en la recta final, cualquier cosa puede suceder, y va a llegar esa especie de fusión, donde lo he dicho ya en un par de ocasiones, sí, mucha fusión, pero siguen estando juntos, pero no revueltos, entonces la situación ahí viene complicada, y por otra parte, ese spoiler que también se estaría revelando, donde pues se estaría dando a entender, que el equipo azul gana la Villa 360, la última Villa 360, la gana el equipo azul, y por eso es que les duele tanto a los rojos, perder ese último punto, no sabemos si fue en relevos, no sabemos si están en otra situación, lo que es una realidad, por decirlo de alguna manera, es que hoy por hoy, en tiempo de televisión, estamos viendo un equipo azul, que viene creciendo, aunque va a tener un golpe duro, con la salida de la bestia, pero la bestia también no anda en su mejor momento, no anda en su mejor versión, y creo que es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, también él estaba en esa situación, y al momento de que salga, que se dé su salida, pues lo digo con máximo respeto, para la bestia, respeto perdón, y ustedes saben que es uno de mis atletas favoritos, y no tengo ningún problema en decirlo, pero quizás su salida llegue inclusive, a beneficiar a los azules que quedan, porque de esta manera, el equipo se hace aún más compacto, y ahora sí, los que están en su mejor momento, en su mejor versión, van a tener que demostrarlo una y otra vez, porque ya no va a haber más, ya no va a haber más salida, los azules están prácticamente ya, en esa situación de no poder perder a nadie más, después de la salida de la bestia, quedan cuatro azules, quedan cuatro azules contra cinco rojos, entonces, ¿llegarán en igualdad de números, o será caso que tengamos nuevamente, a un azul eliminado? No lo sé, o sea prácticamente, la verdad es que creo que esta temporada, está todo para que se pinte de rojo, te soy muy sincero, y no nada más porque, ay la producción vaya a ser maya, no, yo creo que, lo que ha venido demostrando en competencia, ha sido una locura, del lado de las mujeres, tenemos una Mati, una Paulette, que Andrea y Liliana, pues le van a buscar hacer frente, y ojalá de verdad, pues sí, te soy muy sincero también, y sé que muchos me van a odiar, me van a criticar, pero me gustaría que alguien le fuera, pues a ganar a Mati, o si no, simplemente llevar al límite a Mati, para que le exija más, para que veamos a esa Mati, que realmente, lo voy a decir también, con mucho, pero mucho máximo respeto, creo que no ha tenido competencia, durante años en Hexatlón, y en este momento, veo una Paulette, que bien le puede competir, a una Andrea, que realmente, el problema de Andrea, es que ha tenido unos altibajos, pero bueno amigos, esa es otra historia, dejémoslo para otro video, ustedes que opinan al respecto, ya saben que yo soy Mau, esto es Proyecto TV, y si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, activa la campanita, para que te avise, cuando suba un nuevo video, y no te pierdas de ninguna, pero ninguna noticia, donde quiera quedan, no olvides sonreír, nos vemos más adelante, claro si ahí arriba, nos lo permiten, que Diosito me los cuide, me los bendiga, adiós. ¡Gracias!